Buenas tardes para todos, para su conocimiento el día de hoy siendo las 9.40 horas sobre la sexta calle primera avenida barrio el rosario la zona 2 fueron aprendidos los señores Urias Adán Aguilar González de 20 años de edad así como el señor Gilberto Alexander Aguilar Arriola de 18 años estos fueron aprendidos en la dirección antes de escrita en virtud de que el grupo de personas se abocó ante la unidad y los tripulantes de la misma indicando que estas dos personas momentos antes habían despojado sus pertenencias a un transeúnte del lugar con un cuchillo en el lugar pues se realizó un rastreo verificando cerca de donde se había dado el hecho constatando otro grupo que efectivamente a 15 metros de donde se había dado el hecho se encontraban estas dos personas por lo que al notar la presencia policial intentaron huir al momento de aprenderlos se les incautó al señor Urias Adán Aguilar González un cuchillo de mesa con el que posiblemente y se cree que con esta arma pues se despojaba las pertenencias de los transeúntes del lugar ¿Pueden ser de alguna banda de aceptantes que hubiera aquí en esta ciudad? Posiblemente se podría creer que pertenezca a una banda ya que se han tenido demasiadas denuncias indicando que personas con estas características se dedican a despojar de sus pertenencias a mano armada en este caso pues arma blanca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!